Tengo seis años aquí. ¡Quiero salir de aquí! ¡Que si todos queremos salir de aquí! Yo llevo once años encerrado por una injusticia. Y todavía me faltan ocho más. Pero no por eso le voy a pedir a mi hermana algo como lo que tú crees. ¡Tú y yo no somos iguales! Y es mejor que no te metas en lo que no te importa. ¿Qué es eso, cabezón? Estoy hablando en serio. Te vas a meter en una bronca. Bájale, 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 bájale. Si no le va a pasar nada, solamente le voy a pedir que me haga un favor. Bueno, que salga a tomar una copa con el licenciado este, que se le haga de cuenta hasta que yo salga de aquí después. Ya veremos. Ella es una muchacha decente, ¿no? Pues no le va a pasar nada, ya está grandecita. Y a mí todavía me quedan dos años de aquí y ya no aguanto.